¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarcés28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el server Enchulame el fucking server Estamos en el apartado 272 Y como podrán haber leído en el título ídolos Hoy les traigo Combat Log Pro Ahora vamos a verlo rápidamente Nos vamos a pasar para aquí ¿Con quién estamos aquí? Estamos con el viejo gamer Estamos con el viejo gamer porque vamos a testear lo que sería este plugin Es un plugin de pago de Spigot Que ahora vamos a ver la página Es un plugin muy económico Pero esencial para cualquier servidor Ya sea que tengan Lobby PP Que tengan Skyward Que tengan Skyblock Que tengan la modalidad que sea Factions Es un plugin sobre todo para los Lobby PP O para ustedes que tengan alguna modalidad Que quieran controlar el PP Ya sea que no utilicen comandos Que no puedan buildear Que los personajes no se puedan teletransportar No puedan hacer trampas básicamente durante un PvP No puedan vaquear a su home No puedan hacer absolutamente nada más que pelear Tampoco puedan huir Se pueden poner regiones de las cuales los jugadores no puedan salir Bueno, ahora lo vamos a ver todo a continuación Vamos a hacer así Vamos a hacer esta transición aquí Un momento Ah no, aquí Y aquí vamos a activar esto, ¿bien? Y ahora se me viene la... Me cago en todo las ganas de estornudar Ahora sí Esta es la página Combat Log Pro Dead Bodies Soporta hologramas Regiones con barreras Boss bar Fighting NPC Se pueden poner NPC con Citizen Los cuales van a ser protectores Por así decirlo Como guardianes El plugin lo ha creado Frosted Snowman Un saludo gigante Aquí que nos ha dado la colaboración Para poder traerles este plugin Y como verán Es compatible con las versiones 1.8 1.9.4 1.12.2 Y 1.13.2 Ok En este caso Yo estoy testeándolo con la versión 1.12.2 Requiere una dependencia Que es el protocol lib Simplemente van a descargarlo desde aquí Y bueno También tienen las dependencias opcionales Para hacer lo que serían los sentinelas Que serían estos tipos guardaespaldas Que les comentaba Y bueno Básicamente Para resumirle Las Fae Tours Al matar un oponente Nos va a dejar un cuerpo en el piso Así como La mayoría de los juegos De tipo Battle Royale Que cuando muere un jugador Queda el loot Como por ejemplo en PUBG O si no También en este último En el Apex Legends También que ha salido Queda el cuerpo tirado en el piso Que ya lo vamos a ver en el review Y se lo puede lootear Ok Se le pueden recoger las cosas Duró un determinado tiempo Bueno Esto sería Esta parte También tiene El inventario UID Que es decir Cuando uno hace click En el cuerpo muerto Puede verlo al inventario Como un tipo de menú Tiene también Diferentes sonidos Para el combate El tiempo de combate Que expira en el chat Y también en un boss bar Ahí pequeño Arriba y abajo En un subtítulo Aparece un control regresivo Que son como 15 segundos Que se puede configurar Esto ya lo vamos a ver Donde el Durante el tiempo Que se puede Seguir pepeando Ok Ese es como el tiempo Que se le da Para que el otro personaje También decida no pelear Y huir del combate Ok También soporta También soporta NPC Spawn Luego del combate Y tenemos acá Diferentes características Anti-block place O sea que no se puede Colocar bloques Durante el pvp Se lo puede activar O desactivar También tenemos Anti-teleportation Anti-efectos De invisibilidad De poción De invisibilidad Para que sea más justo El pvp Anti-chest opening O sea no se pueden Abrir cofre Durante el pvp También se puede Activar o desactivar Ya lo vamos a ver Desde el config Tiene un montón De cosas Soporta baúl Soporta esencial El plugin de Mob Arena También placeholder API O sea que se pueden Poner muchísimas variables Ustedes ya saben Si no conocen Lo que es el placeholder API Les invito a que vean El video Pongan ahí en youtube Placeholder API Así como está escrito Por aquí A donde está Placeholder API By Maxmar C28 Y bueno ahí lo explico Soporta todas estas versiones Y se actualiza De forma automática Es muy liviano Se puede actualizar In game O sea tiene un montón De características Y bueno aquí vamos A ver las imágenes Como verán Este es el conteo Regresivo que les comentaba Luego acá tenemos Por ejemplo en prison Nos puede decir También podemos agregar La variable del tiempo De combate Muy pero muy Que muy chulo También aquí el boss bar Bueno este es el efecto De los cuerpos Una vez que ganan el pvp O matan a un oponente El cuerpo va a aparecer así Y este sería el inventario El uid Donde se va El uid No el gui Donde se va a poder ver Todo lo que tiene Y lootearlo Ok Como los battle royale Luego este es el efecto De las regiones Como verán No se puede acceder A una región determinada Durante el pvp Muy chulo Porque soporta world war También Bueno acá tenemos Otro tipo de combat Como verán Que se actualiza De forma automática Que puede utilizárselo En un skyblock Los mensajes Son completamente editables Y bueno aquí Un poco más De la configuración Que ya lo van a ver Ustedes con mucho Más profundidad Yo lo voy a mostrar Ahora en game Vamos a hacer el review Y vamos a verlo Para que ustedes Se lleven una Pequeña impresión Ok Como verán Aquí está el viejo gamer Vamos a darle caña Pobre viejo Siempre utilizando Lo de No sin antes Hacer aquí Ahora si Que no se que estaban viendo Ahora si Acá está el viejo gamer Lo vamos a utilizar de prueba Pobre viejo Ya sabe lo que lo espera Vamos a darle Dos Uno más Y ahí es Como verán Aquí está el cuerpo Del viejo gamer Y dice Click to loot Por ejemplo Le hago click derecho Entonces le puedo sacar Lo que tenía él En el inventario Tenía un par de cosillas Y lo he looteado El cuerpo ha desaparecido Y como verán Si lo mato También me da su cabeza Cosa que la puedo ir guardando Tengo colección de cabeza Del viejo gamer Y bueno De esta forma Esto Porque aparece la camita aquí Como verán Es un Es un No es un bug Sino que yo tengo Estos bloques puestos Entonces A ver Ah no me voy Ah no si Si me voy a poner Es porque tengo Estos bloques Pero por ejemplo Si me voy a MB MBTP World Vamos a ir a A ver Va a MB MBTP World Ahora si Vamos a traerlo Al viejo gamer Aquí en el mundo World Se puede activar O desactivar Mundos también Por ejemplo Si quieren que en el lobby No más funcione esto Y en las demás modalidades Si tienen todo en un servidor Lo pueden desactivar Por mundo Ok Vamos a hacer Barra TP Al Lo vamos a traer Al viejo gamer Para aquí Ahí estamos Y si ahora yo le doy Más al viejo Viejo Ahí estamos Pobre el viejo Siempre lo utilizamos Para matarlo El pobre Como verán Él va a morir Ahora si yo me voy Aquí Con el viejo gamer Está desde otra cuenta Me voy a ver Barra TP Al Lo traigo de nuevo Porque Él instantáneamente Va a aparecer En el spawn Donde nosotros Sentemos el spawn Con esencial Porque soporta esencia También Él va a poder Lootear su cuerpo Obviamente En este caso Ya no lo está viendo Porque no tiene nada El inventario Y tiene un tiempo De desaparecer Por así decirlo Ahí está su cabecita Que si no lo looteamos Va a desaparecer De forma automática También ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Aquí en el interfaz Nos va avisando Cuando pvpamos La forma en que lo matamos Nos avisa Si estamos o no En combate Por ejemplo Yo hago así Y ahora le doy Un golpe Aquí abajo Me va a decir Que el tiempo restante Son 17 segundos Aquí en la parte superior También me va a aparecer El tiempo restante Para el pvp ¿Ok? Por ejemplo Si el viejo gamer Ahora mismo Entra en pvp conmigo El me pega No se va a poder Teletransportar Ni nada ¿Ok? Bueno Yo estoy en modo creativo Barra gm0 Ahora sí El viejo me va a poder pegar Ahí hemos entrado en pvp Entonces si ahora Yo pongo spawn Con el viejo O me quiero ir al lobby Me dice Aquí abajo Que no se puede ejecutar Comandos Bueno Ustedes no están viendo La pantalla del viejo gamer Pero básicamente A ver Vamos a hacer así Vamos a poner aquí Todo Bien ahí Y ahora vamos a mostrar La pantalla del viejo gamer Por ejemplo Yo pongo Spawn Durante el pvp Barra spawn Y me dice You cannot execute command While in combat O sea No puedo ejecutar comandos Cuando estoy en combate ¿Bien? Básicamente es eso No permite hacer comandos Tampoco romper bloques Ni poner bloques No se puede hacer nada No se puede lutear cofres Ni abrirlos Para que la pelea Sea mucho más justa ¿Ok? Tengan los ítems que tengan Puedan pelear Ahora me dice Que ya no estoy más en combate Entonces si yo pongo Bueno Spawn Ya me va a dejar Introducir el comando Nada más que no tengo Los permisos De esta forma Se va a evitar Que los jugadores Hagan trampa Escapen Durante el pvp ¿Ok? Ahora si vamos a hacer así Vamos a acelerarlo aquí El viejo Para poder despedirnos Nosotros Se ha ido el viejito Lo hemos utilizado Para pepear Y matarlo El pobre viejo Ahora vamos acá Vamos a desactivar Esto de todos Ahí estamos A ver Ahí estamos Y ahora sí Y ahora sí Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Ah no esperen Me estaba olvidando ¿Dónde van a poder configurar esto? Se van a dirigir A la carpeta De su servidor Vamos a habilitar acá Para que ustedes puedan ver La carpeta De mi servidor Se van a dirigir A la carpeta De su servidor Carpeta Plugin Van a ir a Combat Lock Pro Y van a editar El config.gml Con notepad Plus Plus Acá tienen todas las variables Que les estaba comentando De activarlo Desactivarlo Por mapas Si quieren que se pueda Buildear O no se pueda construir Durante el PP Si se pueden utilizar O no comandos Luego Los comandos Que se ejecutarán En el caso De que gane la pelea Alguien Por ejemplo Le va a dar al asesino Un diamante Acá podrían agregar Otra línea Que sea por ejemplo Echo Give Porcentaje Killer Es la variable Del asesino 5.000 Supongamos que sea 5.000 de oro También le va a agregar Ok Si soporte economía Vamos a poner que es true Necesitan el baúl Luego La La víctima Le puede o no Quitar economía Por ejemplo En el caso de que muera Le sacaran 100 Lo cual está muy chulo Y al asesino Le darán 100 Ok Bueno Acá el Fighter Tip Si está el Back NPC Bueno Todo esto lo pueden ver Ustedes con mayor profundidad Yo no lo voy a hacer Para que no sea Demasiado extenso el video Y también vamos a ver La otra carpeta Esta no es Esta Los mensajes Lo pueden editar Con NotePad++ Y acá Este es el prefijo Todo lo pueden traducir Al idioma que ustedes quieren Lo quieren dejar por defecto En inglés Lo dejan por defecto Este Esta variable Barra prefix Es esta Ok O sea Este Barra Este porcentaje Prefix Porcentaje Va a reemplazar Lo que sería Lo que pongamos aquí Aquí pueden poner ustedes Los que quieran Ok Y bueno Lo pueden traducir Al idioma que quieran Al español O dejarlo en inglés Eso ya va a depender De cada uno de ustedes Ahora si vamos a hacer así Spawn Nos vamos a despedir Desde aquí Ahí están las cabezas Del viejo gamer Que han quedado De recuerdo Vamos a abrir esto Un segundito Lo ponemos ahí Todo editado en vivo Y en directo Y bueno Idolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Que chulo El Goku ahí atrás Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Fluid impacts Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft Y la de buicraft Que si llegamos a los 100 likes Voy a seguir con los videos De como hacerlo Como editar Y configurar Una página de buicraft Y vincularla A nuestro servidor Para obtener ganancias Y hacer redituarlo El servidor Con el nuevo buicraft Que es parte de Tebex Que es ahora La nueva empresa Que lo ha comprado Buicraft parece Y bueno Todo eso Lo vamos a poder ver Ahora por ejemplo Con las versiones Que están en el 2019 Que ha actualizado un montón Si bien yo ya hice videos Y me han puesto ahí En los chat En los comentarios Del video de ese buicraft Que ya había hecho Bueno pero ese era viejo De hace 3 años Ya ha cambiado un montón En la sistemática Así que bueno Va a depender de ustedes eso Y también meterle El último chivo Esta vez el chivo Lo vamos a meter así Lo vamos a ir aquí El último chivo Que lo voy a meter Es Pasen por Debea Hosting El sponsor oficial del canal Link y el código de descuento Lo van a tener aquí En la descripción Para comprar cualquier servidor VPS o hosting De Minecraft Con un 10% de descuento Y de esa forma Van a ayudar A lo que sería El canal A su servidor Ok A más más 28 Porque el sponsor oficial Del canal Es Debea Hosting Y el patrocina Estos videos Y hace posible Todo esto Y también Mi network de Minecraft Ok Que tengan la IP Aquí en la descripción Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiósito Chao chao Adiós Su 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 Suscribite Su 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 Suscribite Comenta Y dale like